Hola chicos, bienvenidos a Cuidando Tus Juguetes, yo soy Avita y yo sé que ya vieron a esta hermosa que está de este lado, pero ¿qué creen? El día de hoy vamos a hacer algo diferente y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, encontraron los chicos esta muñeca con caja, con su empaque original y lo que vamos a hacer en esta ocasión es restaurarla y tratar de que quede lo mejor posible. Así que, ¿quieren ver qué tal nos queda? Pues no se vayan porque comenzamos. Pues, después de arreglar a esta niña perfectamente bien, de limpiarla y que está en bastante buen estado, vamos a dejarla de lado para empezar a trabajar con la caja. Esta la encontraron con todo y accesorios, lo cual está increíble, pero como pueden ver la caja no está para nada en las mejores condiciones porque está bastante maltratada y no se puede ensamblar tal y como debería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a revisar cómo está ensamblada. Trae un cartón en donde va adherido. Este está bien, así que vamos a dejarlo de lado y vamos a ver cómo viene hecha esta caja. Lo primero que vamos a hacer al tratar de desensamblarla es ver que esta parte de aquí viene pegada y tal vez este lateral y aquel tendrían que ser reforzados, pero no me quiero arriesgar a levantar toda esta parte de aquí y echar a perder la caja, así que se va a quedar así. Lo que vamos a hacer es reforzar esta parte de aquí de las tapas. Estas aletas están bastante bien, estas pestañas. Lo que veo que está un poco maltratado es esto, entonces lo que vamos a hacer es reforzarlo para quitarle esta parte que está comba y tratar de alisarlo para dejarlo lo mejor posible. Para esto vamos a utilizar cartoncillo como este. Este cartón que venden en las portillerías, que es el cartón más sencillo. Normalmente trato de buscar que sean similares al tono de la caja, pero no conseguí un tono parecido que tuviera esta rigidez. Este es un poco duro, más duro que un papel normal, por eso lo vamos a utilizar y bueno, pues se va a ver intervenida la caja. Normalmente hay que procurar que se parezcan más a los tonos. No quiero un cartón muy grueso porque entonces me impediría doblarlo bien y este va a ser el ideal. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es medir este pedazo y tratar de cortar y calcar en el pedazo la forma de este con lápiz. Y la otra forma es pegar directamente esto al cartoncillo y cortar las olillas. ¿Qué les parece si hacemos los dos modos para que puedan ver cómo se hace? El primero que vamos a hacer es marcar la pieza dentro, debajo del cartoncillo. Ya tenemos esta parte de aquí y las únicas piezas que vamos a repetir sería esta franja y esta otra franja. Entonces para poder sacar la pieza lo que vamos a hacer es alinear esta línea de aquí que es donde empieza, la vamos a alinear a la orilla de nuestro cartón y esta línea de acá que es la otra que vamos a marcar. ¿Cómo vamos a marcarla? Con un lápiz o lapicero o con pluma, pero en este caso no quiero usar pluma para no marcar también el cartón y vamos a seguir el contorno de las piezas. No olviden de que tienen que marcarlo muy muy bien porque vamos a marcar aquí donde empieza y aquí jalamos un poquito y marcamos aquí porque esa va a ser nuestra terminación. Y lo que vamos a hacer después es cortar la pieza de tal modo que podamos desprenderla y únicamente sacar este pedacito. Vamos a cortar el contorno completo. No se preocupen si la forma no está exacta, a veces es mejor hacerlo lo más apegado al diseño original posible para que nos quede un mejor trabajo, pero tampoco pasa nada porque eso va a quedar por dentro de la caja. Muy bien, ya tenemos la pieza completa. y lo que vamos a hacer ahora es volverla a acomodar para ver que efectivamente nos haya quedado bien. Aquí vemos que queda bastante bien. Si se fijan varía mucho el tono entre uno u otro, pero no pude conseguir un color más parecido al original. Exacto, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esta parte vamos a utilizar pegamento. Yo utilizo normalmente silicón líquido. Me ha resultado este de la marca Pascua o este de la marca Celanusa porque no hacen tanto hilo cuando pegas o no hacen burbujas que despeguen. Pega bastante bien. Otra cosa que tendríamos que marcar en esta parte de aquí es el doblez. Si se fijan, esta parte de la caja tiene un doblez. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta parte es tratar de marcar el doblez de donde va a quedar para pre-marcarlo desde antes. Entonces, como sabemos que ese doblez va de aquí a acá, lo que vamos a hacer es poner nuestra regla y con una punta que no tenga tinta ni nada, que no tenga filo, lo único que vamos a hacer es pasar por encima de este y marcar el doblez. ¿Para qué? Para que una vez que lo hayamos pegado, el doblez sea perfectamente limpio, como pueden ver aquí, en esta parte de aquí, en que el doblez está limpio. Y este doblez va en la parte de acá. Lo que estamos haciendo es tratando de reforzar esto para que cuando pongamos la caja no se come de esta forma, sino que nos quede totalmente recta, tal y como debe de ser para que nos dé cuerpo. Y como estas pestañas entran en esta parte de aquí, como ven, ya están vencidas, pues entonces... De hecho, aquí le falta un pedazo de pestaña. Entonces, lo que va a pasar es que esto lo va a reforzar y nuestra caja va a quedar con un mucho mejor puerto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es pegarlo. Luego, vamos a pegarlo. Yo recomiendo que se pegue por secciones. No traten de pegar nunca todo completo porque es muy difícil, lo que siempre les digo. En esta ocasión vamos a pegar primero la parte de arriba y la vamos a adherir. Y después la parte de abajo, porque si echamos silicón en toda la superficie que vamos a trabajar, entonces lo único que va a pasar es que se nos va a sacar una parte y no va a quedar bien la caja. Entonces, vamos a sacar el silicón. Ahí está. Vamos a colocarlo no cerca de la orilla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos el papel, lo que hace la orilla es... Si lo ponemos muy hacia la orilla, lo que va a pasar es que cuando lo apachurremos va a salir todo el silicón hacia afuera y no queremos que se ensucie todo. ¿Sí? Traten de colocar una buena cantidad. No echen mucha cantidad en las orillas. Luego las orillas las retocaremos. Pasen suavemente por ahí y... Entonces vamos a pegar cuidadosamente la pieza, ya que están seguros de que ese es el lado por donde va la pieza. Asegúrense de que calce perfectamente bien. Ahí está ya calzada. Y vamos a utilizar un rodillo para ayudarnos a que salgan todas las burbujas de silicón y ayudarnos a que pegue mucho mejor. Por eso les decía que no dejen a la orilla, porque si dejamos mucho silicón en esta parte de aquí, cuando yo haga esto, el silicón va a salir y puede afectarnos en la parte del cartón de la caja. Entonces vamos a doblarla y si se fijan, todavía no está seca, está húmeda, pero ya no está tan comba. Ya no está tan abombada, sino que ya está un poquito más recta porque esto le va a dar volumen. Lo que podemos hacer también es para efecto de que esto no se haga así, vamos a darle por el otro lado. Para enderezarla lo más que podamos. Ahí está. Ahí está ya pegada. Y ahora sí podemos pegar la segunda parte que vamos a reforzar. Fíjense cómo está esto también como en círculo, como abombado. Y de nuevo repetimos el mismo procedimiento. ¿Por qué utilizamos silicón y no resistol o otros pegamentos? Yo he probado con resistol. El problema del resistol es que humedece demasiado el cartón y lo deforma. Ese es uno de los grandes problemas del resistor. Y de otros pegamentos es que a veces echan a perder la parte de acá de la pintura o lo que ya está. Y entonces pues sale contraproducente. Normalmente estos silicones no tienen ácido, no desmanchan, no despintan. Y entonces podemos trabajarlos básicamente bien. Esto ya nos reforzó lo que es la pieza. Entonces lo que estamos haciendo es rigidizar el cartón. En esta parte de aquí no lo utilizamos porque básicamente no lo necesita. Y vamos a hacer el otro extremo de la caja. Entonces básicamente este pedacito nos va a servir. Y aquí podríamos aplicar otra técnica distinta que podría ser pegarla primero, toda completa, y luego recortarla. Vamos a medirla. Antes de pegar siempre rectifiquen todo, que entra perfectamente bien. Y aquí tenemos un poquitito, nos faltó. Es una languita lo que nos faltó. Ahí está la pieza perfectamente bien. Y nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegarla por partes y después vamos a cortar el contorno. Voy a hacer esto de este modo para que vean que hay diferentes formas. Ahora si se fijan, a esta le falta una pieza también. Ahorita me estoy dando cuenta que le falta esta pieza. Entonces lo que vamos a hacer es pegarla. Ya que lo tengamos así, lo que vamos a hacer es voltear la pieza y ponerla aquí. Para pegarla perfectamente bien. Estas partes que están así dobladas, podemos también ponerle silicón para que se adhieran. Mejor. En este caso no importa que salga un poco el excedente porque aquí tenemos... Esto lo vamos a recortar. Una vez que tenemos así la pieza, vamos a... ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y de este modo la tenemos pegada en donde va o a donde debería de ir Pues creo que ya estamos listos podemos empezar a ensamblarla vamos a empezar por el otro extremo porque esta parte apenas está secando y aquí lo que procede es unir estas dos partes y ahora esta con esta y debemos de colocar estas pestañas en las ranuras y ahí miren quedó bastante bien nos ayuda bastante le dio más cuerpo porque la hayamos forrado no se ve tan comba y obviamente esto nos va a sostener mejor cuando hayamos puesto la otra parte de la cara pues con esta ya lista lo único que nos queda sería acomodar la muñeca y los accesorios y para esto vamos a utilizar hilo elástico que es como este y vamos a utilizar cinta mágica siempre cinta mágica nunca directs normal porque este no saca ácidos y con el tiempo no se manche así que acompáñenme para hacer esto pues muy bien chicos aquí está el resultado aquí está ya la caja completa armada con la muñeca adentro como pueden ver quedó bastante bien no quedó no quedó comba quedó perfectamente bien dentro de lo que se cabe dentro de lo que cabe aquí está la parte en donde le hicimos el agregado obviamente aquí tuvimos que reforzar esto porque no lo agarra con cinta mágica y pues va a quedar esta parte de aquí pero pues es lo mejor que podíamos hacer por ella se nota menos porque es en azul se notaría más si fuera en el otro color y pues chicos esto ha sido todo el día de hoy espero que este consejo les haya sido útil cambia con cada tipo de empaque con cada tipo de caja les enseño más o menos lo básico a sacar las piezas y recuerden que si lo utilizan o les es útil lo pongan abajo en los comentarios que nosotros lo leeremos con mucho gusto si tienen otro tip o ustedes lo hacen de manera distinta y nos lo quieren enseñar pues también pónganlo abajo en los comentarios que nosotros lo leeremos y lo estaremos anotando esto es todo el día de hoy esto fue cuidando tus juguetes yo soy Avita y nos vemos hasta la próxima bye bye